¿Qué es el reglamento de servicios para terceros? Continuamos trabajando con las líneas Agregando Valor, son líneas nacionales que lo que propenden es que se acerquen los científicos y docentes a las estructuras empresarias y comerciales y vean qué aporte positivo se puede hacer, eso se transforma en un proyecto y se financia. Ya tiene una continuidad de varios años anteriores, estamos esperando que este año vuelvan a abrir esa línea de financiamiento Agregando Valor que nos resulta bastante interesante. Estamos con proyectos de fortalecimiento institucional, hace referencia a que se consoliden todas las líneas de comunicación y de interrelación entre los estamentos internos de la universidad y todos sus institutos y facultades, y los organismos nacionales y empresas del medio, que haya una relación más fluida y que puedan surgir proyectos, proyectos no contemplados, no específicos, proyectos ad hoc y se puedan realizar. Estamos trabajando también con una línea nacional que es la de emprendedorismo, hay dos temas que la SPU ha marcado como prioritarios que son la vinculación tecnológica y desarrollar las capacidades de emprendedorismo. Entonces estamos trabajando para incentivar a nuestros alumnos e investigadores a que tengan iniciativa propia y puedan generar en forma propia o conjunta proyectos emprendedores que vayan en línea con el desarrollo que está buscando la provincia, la región y la nación. También estamos trabajando con áreas propias de cada facultad en algunas temáticas particulares y sosteniendo algunos proyectos y ayudándolos a formularlos o a encontrar líneas de vinculación nacionales.